Hola a todos, es John aquí con John Soto Music. Estamos en Tampa, Florida, en la iglesia Tampa para Cristo. Y estamos instalando, ya instalamos un sonido pequeño, se lo voy a mostrar, vamos adentro. Estamos aquí entrando en la iglesia, una iglesia muy bonita en Tampa. Y les voy a mostrar lo que hicimos. Primero, empecemos con la mezcladora. Ahora, instalamos una Allen & Heath, una mezcladora SQ. Esta es la 6, está 5, 6 y 7, 5, 16 canales. Esta la de 24 y esta la de 32 canales por atrás. Les voy a mostrar las snakes. Aquí está la iglesia, le pusimos 12 snakes digitales al lugar, como está formado. Entonces lo que hicimos en pocas palabras aquí, estas bocinas estaban muy altas. De modo que el sonido lo mandaban, era para la pared. Estaban mandando el sonido para esta pared, la mayoría. Entonces bajamos las bocinas, que la última persona que se sentara allá tuviera vista libre a las bocinas. Si ves que la persona que estaba en este lado último pudiera ver las bocinas apuntando hacia la gente. Y mejoró bastante el sonido. Vamos a ver las snakes digitales. La botarilla está aquí encerrada. Entonces lo que hicimos, pusimos una snake digital allá. Es una Allen & Heath AB48. Esta snake tiene 16 canales de entrada y 8 salidas. En el altar pusimos otra snake. Esta tiene los otros 16 canales. Y tienen las otras 8 salidas. Entonces en total tenemos 16 allá. 16 acá son 32 canales con 18 salidas. Perdón, 16 salidas. Ten en cuenta, esta mezcladora que instalamos, puedes tener hasta 48 canales de micrófono. Cosa que no puedes hacer con una Behringer o no puedes hacerlo con una Maida. Son bien limitadas hasta 32 canales. Pusimos dos bajos Yorkville. Esto tiene suficiente potencia. Tienen dos bocinas de 15. Para esta iglesia, como la ven ustedes, suena, estos bajos aquí suenan muy bien. Ahí está la iglesia. Lo peor es que aquí después van a hacer los rotitos aquí o para ponerlos acá. Por motivos mayores no pudieron hacerlos ahorita. Allá pusimos otro. Otro bajo. Y bueno, ese es el sonido que hicimos. Ahí está la iglesia. Doy gracias al pastor David Castillo, ¿verdad? David Cantillo por tenerme aquí con los chicos. O también pusimos esos dos monitores QSC en el piso. Como la batería está ya encerrada, no afecta mucho el sonido. Entonces, este monitor, pues, cubrió bien por ahora. Ya después ellos podrán monitores de oído de Alan and Heath. Pero esta fue la iglesia. Si quieren que nosotros instalemos su sonido, nosotros lo diseñamos, lo vendemos. Y vamos a instalarlo. Este es John Soto Music. Llámenos. Trabajamos especialmente con iglesias. Mi número es 678-663-2731. 678-663-2731. Muchas gracias. Y mi Dios me les bendiga. Que tengan muy buena tarde, día, noche, donde quiera que estés. Este es Brother Noé, que me ayudó aquí en la instalación. Calidad de Brother. Mi Dios me lo bendiga. Saludos. Dios me lo bendiga. All right.